Aplausos Se respiro un poco a llorar y se acaba el polo entonces no creemos, ¿vale? Espero que sepáis eso Muchísimas gracias Muchísimas gracias por venir aquí a este petróleo maravilloso como se dice ahora Liceu, perdón Muchísimas gracias por apoyarnos tanto a Ana como a mí es un placer, es un lujo teneros aquí hoy a cada uno de vosotros ojalá pudiera bajar y daros las gracias de un mundo Así que en nombre de todos mis compañeros tanto de Ana como de mí y todos los compañeros que trabajan aquí con la gira Muchísimas gracias por venir hoy El tema que viene ahora habla sobre no te le rencor cuando te despides de un trabajo cuando te enfadas con tu vecino cuando no te toca la lotería por los números no te da eso porque es una no-te doble ¿está la noticia? No... te da... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.